Mark Zuckerberg, fundador de la red social Facebook, anunció junto a su esposa el nacimiento de su primer hijo, una niña, y también la donación del 99% de sus acciones, que valen unos 45 mil millones de dólares, a su fundación, la Chan Zuckerberg Initiative. Esta organización busca impulsar el potencial y promover la equidad en áreas como salud, educación, investigación científica y energía, según señala su página en Facebook. Zuckerberg informó que con este gesto se unen a otros en la lucha por mejorar el mundo para las próximas generaciones. Cuando anunció el embarazo de su esposa a fines de julio, reveló en su página que habían intentado concebir durante años, pero que ella había sufrido tres abortos involuntarios.